Hola, buenas tardes. Nos encontramos a finales del mes de enero, exactamente día 28, por la tarde, aquí en la ciudad de Valencia. Voy a relatar un tema que siempre tiene que ver con la condición humana. Fue mi primera propuesta hace ya un par de años. Me interesa la condición humana. Me interesan las grandes preguntas con respuestas imposibles, siempre parciales. O sea, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? Las grandes preguntas que ya en tiempos de Grecia se plantearon aquellos sabios, aquellos filósofos. En estos momentos, la condición humana es versátil. Es un abanico de aspectos. Y en la tarde de hoy, quiero plantear, deseo plantear, la condición humana en la perspectiva de la política. Es decir, perspectiva política de la condición humana. Por otras disertación humana. Por otras disertaciones mías, sabéis que yo considero al ser humano como sujeto biocultural. Y de esa complejidad biocultural surge el deseo y del deseo surgen después los grandes temas de la condición humana en la pragmática, en el escenario de la realidad, de la historia, de la vida de cada cual y de la vida social y política. Este país en que nos encontramos ha vivido un periodo de prácticamente un año entero, periodo del 2019 hasta la primera semana de este 2020, ha vivido pendiente de diversas citas electorales. Y podéis imaginar que el país ha vivido envuelto en una parafernalia mediática, radio, televisión, y publicidad, carteles en la calle, con dos escenificaciones peculiares y con una conceptualización que detallo a continuación. Dos escenificaciones que son los mítines y los debates. Y una conceptualización que se ha repetido machaconamente mañana, tarde y noche. Es decir, derecha e izquierda y de vez en cuando el centro. La derecha política, la izquierda política. Podéis imaginar, mítines agogó, multitudes, masa de gente agolpada en torno a unos políticos, a un partido político, a sus líderes, esos líderes lanzando promesas, intentando seducir, cautivar a todo ese público y más allá, puesto que esos mítines generalmente pasan a la radio y pasan a la televisión y a la prensa. Y después, una conceptualización, la derecha y la izquierda. Desde ese momento me atrevo a decir ya que en los mítines lo que domina, lo digo como psicólogo, es el ámbito emocional, que en términos de la calle o en términos de los medios de comunicación se llama populismo. El populismo no es más que la manera de cautivar, de seducir, con promesas, promesas que, iba a decir en su mayoría, vamos a decir que al menos al 50% no se pueden cumplir, no se van a cumplir, o porque no se quiere o porque no se puede. Pero los asistentes al mítine se lo creen. Aquí domina la emotividad. Aquí dominan los grandes eslógares. En confrontación con los mítines tenemos los debates. Representantes de diversos partidos políticos se reúnen frente a las cámaras de televisión, frente a la radio, y discuten sobre sus propios planes de gobierno. Aquí hay argumentación. Aquí se discute. Diríamos que el ámbito del debate es el razonamiento. Cuidado, ¿hasta qué punto? Voy ahora a subrayar, porque aunque aparentemente en el debate domine el razonamiento, la discusión, hay también un trasfondo emocional. Entonces nos preguntamos, ¿qué efectividad atribuimos, podemos atribuir a toda esa parafernalia, a todo ese montaje en torno a unas elecciones? Voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo me lo da, me lo ofrece un personaje, una mujer. Se dice que es una de las intelectuales del momento actual, al menos en nuestro país. Ella se llama Victoria Camps, catedrática de filosofía moral y política en la Universidad de Barcelona. Fue también senadora independiente por el Partido Socialista. Consejera del Consejo Audiovisual de Cataluña y preside o ha presidido el Comité de Bioética de España. Autora de una serie de libros, yo recomendaría una de sus últimas publicaciones, El Gobierno de las Emociones, editorial Herder. Una mujer que es muy conocida también porque hace cursos sobre su especialidad, da conferencias. Es una persona consultada. Bien. Presentado el personaje, Victoria Camps, catedrática de filosofía moral y política de Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Ella, hace dos, tres años, intervino en un debate sobre la independencia de Cataluña. Ya saben, sabéis que en estos momentos aquí en España se vive una tensión tremenda en torno a la, iba a decir, posible, supuesta o pretendida, mejor dicho, independencia de Cataluña. Pues bien, esta mujer preside, dirige un debate de cuatro sesiones. En este debate participan representantes de toda la gama política del momento en Cataluña. Unos a favor, otros en contra, otros ni lo uno ni lo otro. Lo curioso de este debate es el siguiente. Y es que al final de cada sesión, a los asistentes, no a los que están haciendo el debate, sino a los que están escuchando, a los asistentes, se les ofrece la opción de votar una de esas tres preguntas. Primera, el debate ha contribuido a enriquecer mis ideas. Segunda pregunta, o segunda respuesta, mejor dicho, me ha hecho cambiar de opinión. Tercera, me ha mantenido en mi misma posición inicial. Esas tres preguntas se reparten a todos los asistentes a los debates en las cuatro sesiones. No una, son cuatro sesiones. Con lo cual, el resultado de las respuestas a estas preguntas tiene una seriedad estadística, yo diría que bastante sólida. Pues bien, ¿cuál es el resultado? ¿Qué nos dice la estadística? Sobre las respuestas a estas tres preguntas. Si el debate ha contribuido a enriquecer mis ideas, si me ha hecho cambiar de opinión, si me ha mantenido en la misma posición. ¿Saben cuál es el resultado? Casi por unanimidad, la tercera posición es la que se ha mantenido a lo largo de las cuatro sesiones. Es decir, que el debate sobre la independencia en Cataluña es un debate totalmente estéril. Porque todos han acabado, digamos así, este minicurso político acerca de la independencia catalana todos los asistentes acaban, saben, digamos, se evaluan definitivamente a sus casas, tal como entraron. Victoria Camps hace un comentario y dice, mi experiencia como articulista y conferenciante me enseña que hay cuestiones que se resisten a la discusión razonable. Y sobre todo las dos cuestiones por excelencia que se resisten más a un cambio de opinión son la política y la religión. Y ella, Victoria Camps, la catedrática de filosofía moral y política, prosigue. Cuando el debate es estéril, es porque discurre, discurre desde ismos, por ejemplo, en este caso nacionalismo, o dogmas intocables, en tal caso, las posiciones que optan por la moderación y las terceras vías, los que dicen, hombre, pues, esto, he cambiado, esto me ha hecho ver que las cosas no eran como yo las tenía, ¿no? Es decir, cuando cabe la posibilidad de una respuesta moderada, y la llamaríamos de tercera vía, en ese caso las opiniones son mínimas. Las opiniones que ganan son las extremas. Porque estas que se quedan en el medio, como diciendo, en este aspecto sí, en aquel aspecto no, es decir, estos que se quedan en un medio camino de equilibrio, esto, generalmente, las opiniones en este nivel son muy escasas. Y entonces, ganan siempre las respuestas, las actitudes extremas. Y entonces, ¿qué hacer? Está claro, cuando el acuerdo es imposible, nadie quiere ceder de su posición, cuando en ese debate cada uno se queda con lo suyo, tanto los que están discutiendo como los que están escuchando, cuando todo queda prácticamente igual, ¿qué se puede hacer? Pues, sencilla, la respuesta es muy sencilla. Hay que ir a votar. O sea, votar es renunciar al acuerdo. Como no estamos de acuerdo, pues vamos a votar. Y el que saque mayoría, ese gobernará, ese dirigirá el cotarro, dirigirá el gobierno. Fijaros, hay un término que yo utilizo con mucha frecuencia. Yo lo llamo el prejuicio dogmático. Prejuicio, ya sabéis lo que quiere decir. Prejuicio, juicio previo. O sea, antes de razonar, yo ya tengo una opinión. Dogmático. Es inútil que me digas lo que me digas, porque yo sé que lo mío es lo único y lo verdadero. Y por lo tanto, no me queráis convencer de lo contrario. El prejuicio dogmático. Cuidado, esto sucede también en la relación con los líderes, con las personas. Yo conozco, conozco gente conocida, gente casi, algún amigo, que de fulano de tal, de ese político, no quiero saber nada. De este otro, todo. Pero apenas oye hablar de fulano de tal, fulano de tal va a hablar, va a decir, fuera. Ya se van a, se van a, desaparecen. Como psicólogo, en este caso, lo que digo, es que la emotividad, vence al razonamiento, vence a la lógica. Y la emotividad es deseo. En la emotividad se esconde el deseo. O si queréis, en el deseo se esconde la emotividad. Uno y otro, se intercalan, se, 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 se entra uno dentro del otro. Donde hay deseo hay emoción. Y en las emociones hay deseos. En la política, en la política, hay mucha emotividad. Y bien, tenemos que defender el razonamiento. Tenemos que defender el razonamiento. Pero para defender el razonamiento, hay que tener, no un prejuicio dogmático, sino un prejuicio en blanco. Estar siempre dispuestos a enterarse, a saber, a conocer, y a cambiar. frente al debate, decíamos, están frente al debate. O junto al debate, están los mítines. Tengo que confesar que yo nunca he asistido a un mítin político. Nunca. Es más, me acabo de decir que casi, casi me repugnan. Aquí hay una carga emocional, pero está razonada. No me gusta la unanimidad, no razonada, sino únicamente la unanimidad por un discurso que en el fondo son soflamas. Nosotros somos los mejores, nosotros vamos a cambiar el mundo, con nosotros, vosotros vais a disponer de lo que hasta ahora no tenéis. Es decir, se acude al mítin para escuchar al líder y se acude al mítin para encontrarse con los míos. Estos son los míos. Como los que participan en un club de fútbol y ellos son los que en el campo de fútbol lanzan proclamas, gritan, etc. Que me digan lo que yo quiero oír. Que me digan lo que yo quiero oír. Y en ese sentido apropiarme del pensamiento del otro que en parte ya es un pensamiento mío que es concorde con el mío pero sin raciocinio crítico. Cuidado. He dicho que yo nunca he asistido a un mítin. Pero yo siempre he votado. Faltaba más. Es una responsabilidad para mí cívica, ciudadana. Entonces, aquí podríamos hacer una distinción. Una distinción, una especie de dualismo de confrontación entre ciudadanos y militantes. La ciudadanía y la militancia. es el que forma parte de un equipo de un grupo determinado, de una ideología a la cual le es fiel y subordina parte de su vida. el ciudadano es el que participa de la vida social e intenta que las cosas funcionen lo mejor posible donde haya una cesión de lo tuyo y de lo mío para que los dos nos podamos entender y no estemos continuamente a la reña. Es curioso. Está demostrado que a mayor pobreza mayor abstención. Entre los pobres se vota poco. Yo diría que en la pobreza hay mucha desesperanza. Hay mucha desilusión. Hay, por desgracia, hay resignación. Esto lo descubro yo, lo veo yo en un tema que ya mencioné que ya comenté, creo que fue en mi anterior disertación, los mendigos. Entre los mendigos que yo contemplo tumbados en la calle pidiendo limosna, hay mucha desesperanza, hay mucha desilusión. A más pobreza, mayor abstención. A menor nivel educativo, mayor abstención. Cuando los niveles culturales son muy bajos, se constata que en época electoral los votos son más bien escasos. Son inferiores en número a los de otros niveles sociales o culturales. y en tercer lugar, a mayor desinformación, mayor abstención. El que no quiere estar informado, y en estos momentos son aquellos que no votan, los que no votan, que son los que ya tienen el prejuicio dogmático. Y hay un prejuicio dogmático que dice, de política no quiero saber nada. Los políticos son todos unos corruptos. No quiero saber nada. Naturalmente, estos no votan. Porque se niegan, se niegan a tener una información. Pobreza, educación, desinformación. Esto se presta a una reflexión. Los políticos deberían tenerlo muy en cuenta. No ya por los votos, sino por la ciudadanía. Hemos dicho que ciudadanos versus o frente al militante. Hacen falta ciudadanos. Gente que viva la ciudad. Gente que viva la política como remedio para que los seres humanos nos entendamos, funcionemos mejor, no nos peleemos e entendemos mejorar nuestra calidad de vida. Pobreza, educación, desinformación. mayor abstención, mayor abstención, mayor abstención, en el fondo, ¿qué quiere decir? Escaso nivel de ciudadanía. Lamentable. Por otra parte, cuando hablamos de mítines o cuando hablamos del debate, de gente que acude al debate para escuchar lo que quiere oír y salir igual como ha entrado, pero halagada porque le han dicho lo que quiere oír y eso halaga, yo ya tenía razón, este señor me ha dicho lo que yo ya sabía, me lo ha ratificado. o sea, cuando yo oigo lo que quiero oír, que me digan lo que yo quiero oír, entonces, digamos, que esa serie de individuos, de sujetos, de personas que forman parte o bien del mítin o bien del debate, esas personas yo digo que tienen un escaso nivel de autonomía de pensamiento. si yo no acudo a un mítin político es en primer lugar porque creo que estoy informado y en segundo lugar porque intento eludir eludir intento intento no sentirme una oveja en un rebaño. Es decir, intento eludir el rebaño. Y naturalmente cuando hablo como estoy hablando en estos momentos pues estoy hablando de educación. De educación no solamente ya del adulto que el adulto cambia pero con dificultad. Estoy refiriéndome ahora a mi tema mi tema de base los niños educar a los niños educar en la ciudadanía a los niños educar en la ciudadanía a los niños es un tema también de actualidad porque en estos momentos se está debatiendo en este país si los padres tienen derecho a evitar que sus hijos participen en actividades complementarias que en el fondo son actividades de ciudadanía actividades que enseñan a razonar a pensar a compartir a respetarse unos a otros a ayudarse unos a otros a aprender por ejemplo qué significa tener una sexualidad masculina o una sexualidad femenina y que las sexualidades se atraen hombre y mujer macho y hembra desde la vida animal hasta la vida ya inteligente los sexos se atraen se desean son diferentes pero se desean y ese deseo puede ser un punto de felicidad de bienestar puede ser también un punto de conflicto de desastre la educación en la escuela empezando por la escuela infantil lo que pretende precisamente es que los seres humanos desde abajo desde su primera infancia aprendan a convivir a respetarse en la diferencia somos iguales como seres biológicos y en nuestras tendencias no somos iguales en nuestras tendencias en parte no somos iguales somos seres deseantes pero los deseos se difurcan en el sexo masculino y en el sexo femenino coincidimos en unos en un en un tipo de deseo pero nos dividimos nos separamos en otros aspectos en otros matices aprender a captar las diferencias y que esas diferencias en vez de consistir en paredes que nos que nos separan que sean al mismo tiempo puentes que podamos unirnos estamos hablando de política pero señores estoy hablando de política como condición humana porque el ser humano no puede prescindir de la política somos seres políticos ¿por qué? porque somos seres sociales ¿y por qué somos seres sociales? ¿quién nos ha enseñado a ser seres sociales? ¿quién es el maestro profesor la institución la sociedad que nos ha enseñado a ser seres sociales? en principio ninguno de los que he nombrado la naturaleza nuestro cerebro es un cerebro social es un cerebro que va a socializar que va a buscar a la sociedad que va a buscar vínculos relaciones busca asociarse y esa predisposición la tenemos ya de forma innata de latimiento en alguna de mis anteriores disertaciones hablé creo que con bastante nitidez con bastante claridad en qué consistía ese cerebro social esa base biológica innata de la misma forma que llevamos dentro de nosotros al nacer todo un sistema un aparato que nos va a facilitar el lenguaje hablar pronunciar entender las palabras que decimos es decir aprender a simbolizar pero previamente a ese aprendizaje a todo ese bagaje tenemos ya toda la constitución innata para llegar a eso y en nuestro cerebro hay una predisposición a la vinculación social empieza el punto digamos de partida de ese encuentro entre lo innato y lo que se transmite la cultura eso tiene lugar en esa área en esa fase que tantas veces yo he nombrado y que se llama el apego cuando el neonato se queda atrapado en los pechos de su madre en los brazos de su madre y empieza a oír las primeras palabras al mismo tiempo que recibe el alimento la protección el calor la seguridad es decir al mismo tiempo que recibe la crianza ese neonato está recibiendo también toda una aculturación una humanización pero ese neonato tiene ya en su cerebro unas neuronas hay una parte del cerebro que espontáneamente tiende a imitar a repetir lo que ve y ese es el punto de partida del aprendizaje ese cerebro en el momento de nacer tiene ya una capacidad de darse cuenta de si su mamá si los ojos de su madre son tristes o alegres si la madre haya acogida o no haya acogida ese cerebro tiene ya una sensibilidad que le capacita para descubrir el estado de ánimo de esa otra persona que es imprescindible para su vida esa predisposición a captar el estado de ánimo incluso a través de la piel de la madre el niño el neonato capta si la madre es receptiva o rechaza si el músculo es blando acogedor caliente o está duro y frío decimos decimos que en el cerebro del neonato existe ya la semilla de la llamada teoría de la mente y la teoría de la mente en su desarrollo se llamará empatía y la empatía es un elemento imprescindible en la educación moral en la moralidad en fin es importante conocer estas bases para no quedarnos en las ramas para no quedarnos en la superficie y estamos hablando de política y al hablar de política no podemos prescindir de lo que yo llamo conceptos básicos porque de ese apego de esa relación con la madre de esa relación biocultural surge brota el deseo el deseo es como una prolongación de la búsqueda de seguridad permanecer en el ser y el ser es siempre activo siempre está funcionando política la política es la sociedad como ente funcional la sociedad funcionando la sociedad en todos sus aspectos en marcha activada eso es la política la política no es solamente lo que dice el político o lo que dice el artículo de la prensa la política tiene lugar en la calle cuando respetamos un semáforo estamos practicando una política una política de convivencia de respeto unos a otros y vivir la política quiere decir también renunciar a algo de nosotros hay tendencias y yo ya he dicho anteriormente que aparte las dos esterificaciones de la política en tiempo en estos tiempos de electorales que eran los mítines y el debate los debates están también los conceptos ¿cuál es el concepto que más suena en época en fase electoral? todo el mundo habla todo el mundo escribe sobre la derecha e izquierda la derecha y la izquierda hombre oiga me diga alguno ¿usted todavía cree que existe la derecha y la izquierda? no son conceptos no son conceptos rancios que se han ya superados bueno el caso es que yo a lo largo de esta temporada de elecciones no he dejado de oír hablar de la derecha y de la izquierda y también de conservadores y progresistas cuando cayó el muro de Berlín y en estos días se han celebrado una efemérides precisamente de la caída del muro de Berlín y con la caída del muro de Berlín el patético final de los regímenes comunistas mucha gente dijo la izquierda la izquierda y la derecha han desaparecido de aquí en adelante solamente se podrá hablar de un pragmatismo político de cómo solucionar la vida concreta de los seres humanos la vida real pero no hace falta hablar de derecha e izquierda sin embargo yo insisto estos términos se han resistido a ser enterrados derecha e izquierda en realidad ya no son ya no son dogmas ya no se agitan banderas en nombre de la derecha o en nombre de la izquierda en vez de dogmas y banderas la derecha y la izquierda se ha transformado en un clima de ideales 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 de acción política el gran para mí el gran filósofo André Comte Sponville de él yo ya hablé mencioné en una disertación anterior André Comte Sponville profesor catedrático de la Universidad de París en la Sorbonne gran competenciante autor de muchos libros uno de ellos precisamente es el que yo recomendaría hoy el mito de Sísifo el mito de perdón el mito de de Ícaro Ícaro tengo aquí al lado un amigo mío que está pendiente de lo que digo yo le agradezco que de vez en cuando me me diga lo que mi mente tiene ya medio emborronado el mito de Ícaro ¿recordáis? Ícaro se puso unas alas de quiso volar quiso volar quiso ir más allá imitar a los dioses el libro este el mito de Ícaro de Sponville de André Comte Sponville habla de la política es un análisis exquisito profundo de lo que es la política en una entrevista que le hacen y precisamente la la pregunta que le han hecho es acerca de si existe o no existe si se da o no se da la derecha y la izquierda en política él empieza diciendo cuando yo era todavía un niño cierto día le pregunté a mi padre papá ¿qué es eso de ser de derechas o de izquierdas? ¿qué es eso de ser de derechas o de izquierdas? gente por ahí hasta en el colegio tú eres de derechas tu padre es de derechas tu padre es de izquierdas y tal dice y mi padre me respondió hijo mío la derecha pretende busca lucha por la grandeza de Francia la grandeza Francia el gran país número uno en el mundo la grandeza de Francia la derecha dice y la izquierda lo que busca es la felicidad de los franceses que los franceses sean 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 felices dice esa es la diferencia claro esto admite muchos matices pero es la respuesta que tiene un fondo en mi opinión que está un fondo yo diría de realismo la derecha busca la grandeza del país España una grande y libre España misionera evangelizadora del mundo los héroes españoles cuidado no es que esto no sea verdad es la manera de decirlo y las pretensiones que se tiene como actitud exclusiva nosotros yo y mi grandeza con la cual me identifico que es la grandeza de mi país en la anterior si mal no recuerdo en la anterior disertación hablábamos sobre el patriotismo y el cosmopolitismo hablábamos del libro de la gran pensadora Marta Nussbaum sobre los límites del patriotismo y la otra parte la felicidad decía el padre de este filósofo la izquierda busca la felicidad de los franceses o sea las personas hay un autor también un autor que se hizo famoso con un libro es un filósofo pensador profesor de universidad de la universidad de Tulín un italiano Norberto Bobbio este señor este intelectual escribió un libro que dio la vuelta al mundo el libro se titulaba sin más derecha e izquierda en castellano editorial Taurus derecha e izquierda brevemente naturalmente hago alusión al contenido de este libro precisamente porque distierne entre derecha e izquierda y en primer lugar lo que este hombre dice en mi opinión de forma muy acertada es que tanto el socialismo como el comunismo como la democracia nunca nunca podrán llegar a ser supremos ideales todos los grandes interrogantes dice textualmente Norberto Bobbio todos los grandes interrogantes permanecen sin respuesta en el fondo lo que está diciendo es la política tanto si lleva el nombre de socialismo como si lleva el nombre de comunismo como si lleva el nombre de democracia o cualquier otro nombre que queramos la política nunca nos dará la solución a nuestros deseos nunca el socialismo integral el comunismo ideal la democracia ideal no tienen futuro esta es la frase textual de Norberto Bobbio esto es muy importante porque soñamos soñamos con el imposible y los que acuden a una al mitin de un de un partido político esperan recibir precisamente esa plenitud ese absoluto después del cual ya no vamos a necesitar nada más eso es imposible ¿por qué? porque somos seres deseantes y el deseo el deseo lo quiero todo aquí y ahora y como veremos ahora más adelante señores ¿qué es la política? la política no es más que la comunidad de seres deseantes y egoístas esa es la política por lo tanto siempre habrá conflicto y siempre estaremos luchando y nunca podemos nunca podemos dejar de hacer política aunque siempre habrá conflicto y siempre habrá esa especie de desafío entre unos y otros porque el deseo nunca nunca tiene suficiente dice Norberto Bobbio derecha e izquierda además de ideologías significan programas contrapuestos respecto a muchos problemas o sea derecha e izquierda quiere decir soluciones diferentes a cada problema mi solución es esa pero en cambio tú tú el que estás en frente de mí tú piensas que la solución no es la mía es la tuya hay la confrontación de soluciones se le dice a izquierda además de ideologías significan programas contrapuestos respecto a muchos problemas que implican actuación política y la política no es más que eso a ver qué programa será más acertado para que la sociedad funcione un poco mejor no se trata por tanto sólo de ideas se trata también de intereses y de valoraciones lo mío es mejor que lo tuyo y tú dices que lo tuyo es mejor que lo mío es una valoración a ti te interesa más la educación a mí me interesa más la economía los intereses la esencia dice Norberto la esencia entre derecha e izquierda es dice él atención a esto la diferente actitud que las dos partes manifiestan sistemáticamente frente a la idea de igualdad según lo que pensemos acerca del concepto igualdad nos dividimos en derecha e izquierda cuidado las desigualdades son siempre sociales porque iguales no somos iguales los seres humanos no somos todos iguales cada ser humano es diferente la individualidad que nos proporciona la vida la biología eso eso es inalterable es decir según en qué aspectos somos iguales o no somos iguales la izquierda lo que pretende es convertir en más iguales a los desiguales fijaros pongo un ejemplo hace unas semanas un buen amigo mío me enseñaba su móvil y en su móvil aparecía el siguiente dato el nombre de una una mujer por cierto empresarial una mujer líder de una una empresa internacional y decía fíjate Antonio esta mujer gana todos los días todos los días se gana más de mil euros a la hora y este amigo mío me lo decía como diciendo fíjate qué maravilla a mí se me ocurrió decirle hombre no duro espero que eso sea legal pero me gustaría saber qué es lo que cobra el portero de la casa donde vive esta mujer me gustaría saber el salario del portero de la casa de esta mujer yo no dudo naturalmente que esta mujer tiene su mérito y por tanto tiene un salario superior pero lo que yo no entiendo es la desproporación porque eso a mí me suena a insulto a falta de ética claro esto es un enunciado si queréis muy en las nubes en la casuística concreta vete a saber pero yo he hecho un enunciado la desigualdad la desigualdad como como desproporción siempre habrá desiguales siempre habrá una meritocracia siempre habrá alguien que hará más cosas que otros y por tanto ganará más o se merecerá más los seres humanos no somos iguales el peligro son los extremismos en esto insiste este pensador italiano Norberto Mobbio el peligro de los extremismos tanto por la derecha como por la izquierda porque por la izquierda también ha habido muchos extremismos pensemos cuidado en la famosa tesis en el famoso dogma marxista el dogma marxista es dogma no es una teoría no es un deseo no no el dogma marxista es que llega un momento en la historia de la humanidad en que todos los seres humanos todos seremos exactamente iguales todos digamos así cobraremos lo mismo tendremos lo mismo seremos iguales esto es un absurdo la izquierda la llamada izquierda tiene también peca también de exageraciones por eso a veces la derecha acusa a la izquierda de mala gestora porque intentando ayudar a las clases trabajadoras a las clases sociales menos favorecidas rompe a veces rompe completamente lo que llamamos una economía y al romper la economía hunde a un país eso no se puede los extremismos son siempre antidemocráticos ¿por qué? porque en todo extremismo gobierna la emotividad la intolerancia y el dogma los extremistas son siempre sujetos hiper emocionales intolerantes y dogmáticos por lo tanto dice Norberto Bobbio pongo aquí es el último comentario que yo me permito hacer aquí izquierda y derecha se mantienen vigentes la derecha y la izquierda existen pero como decía antes ya no existen como banderas ni como dogmas sino como intereses valoraciones Norberto Bobbio dice izquierda y derecha se mantienen vigentes no sólo como una suma de emociones que siempre habrá emoción sino como colección de valores y entonces yo me he permitido he hecho una una especie de esquema de diversos autores he puesto en una parte derecha lo que defiende la derecha o que la derecha parece que aquello a través de lo cual o los valores o las ideas que parece que más bien son de la derecha y después por otra parte he puesto la izquierda a la derecha parece ser cuidado todo esto que ahora voy a decir siempre tiene cierto relativismo me niego que nadie me interprete como que aquí esto se trata de dogmas yo he dicho que yo que soy antic dogmático casi por naturaleza me revego contra los dogmatismos bien dicho esto parece por eso digo parece ser que a la derecha no le gusta dialogar para la derecha sería inútil sentarse junto a otro que no piensa como ella ¿por qué? porque sentarse frente a otro que no piensa como ella es como ponerse a su altura se le da un nivel una categoría que desde el que considera que tiene la verdad la razón en este caso la derecha pues el otro no la tiene no le gusta dialogar cuidado en estos días aquí en este país se habla de diálogo entre el gobierno y otra facción de nuestro país Cataluña diáloguemos hablemos esto no quiere decir que yo le dé la razón a otro pero hay que hablar porque eso es la política parece ser que la derecha tiene la tendencia es como si dijéramos la verdad está con nosotros y en ese sentido funciona como el padre autoritario que impone obediencia y sumisión la prueba es que se alimenta de grandes ideas como Dios religión iglesia patria matrimonio el matrimonio la familia yo recuerdo cuando en España se implantó el divorcio se armó se armó un cacao se armó la derecha el divorcio la destrucción de la familia los grandes defensores de la familia se consideran también los defensores de la vida y ahí tenemos el tema del aborto el tema del suicidio la moralidad en estos días que a mi hijo no le hablen de educación sexual en el colegio Dios sabe lo que le van a enseñar defensa de la autoridad y defensa de la tradición en realidad en realidad todo esto tiene un origen ancestral el origen ancestral es el poder divino transmitido a las autoridades aquí en la tierra empezando por el Papa el Papa es el representante de de Dios de la tierra y el poder del Papa se desparraba después a los obispos a los sacerdotes a los maestros y a los padres el cuarto mandamiento los padres concederás a tu padre y a tu madre la obediencia porque los padres representan a la autoridad suprema y la autoridad suprema es siempre una autoridad divina los confesionarios se han alimentado de sexo y de desobediencia claro estas ideas se anteponen a las personas Dios la religión la iglesia la patria lo que le dice el padre el padre del filósofo cuando era niño el filósofo Sponville ¿no? Comte Sponville ¿qué es la derecha? el padre dice la derecha la derecha es la que defiende la grandeza de Francia la grandeza o sea lo institucional lo institucional lo institucional la autoridad la tradición así lo dice la Biblia así lo han dicho nuestros padres tengo por cierto tengo una una de mis disertaciones creo que fue si no la anterior la anterior a la anterior en donde precisamente yo hablo de la búsqueda de la verdad a través de la ciencia a través de la razón a través de la inteligencia ¿y la izquierda? ¿qué podemos decir de la izquierda? y diría que la izquierda plantea dualismos pues un dualismo sería el siguiente comunismo versus capitalismo como las antípodas el prototipo el portastandarte la bandera digamos de la izquierda parece que fue el comunismo el capitalismo horror satanás el diablo pero hoy día sabemos que hay hay gente de izquierda capitalista hay partidos políticos de izquierda capitalistas como los hay partidos políticos de derechas igualmente capitalistas la izquierda gestión social frente a gestión económica la gestión económica supeditada a la gestión social la izquierda la izquierda lo público frente a lo privado lo público lo que es de todos frente a lo que es de los individuos lo privado la propiedad privada por ejemplo claro todo esto es enormemente discutible enormemente discutible porque aquí entraría toda la teoría todo digamos todo el liberalismo el liberalismo el libre comercio que son los que sabemos por la historia de la humanidad que son los que han promocionado el progreso en la humanidad el tema es cómo se hace las personas por encima de los estamentos de poder ya lo hemos dicho antes las personas la iglesia hace caridad pero hace justicia cuidado la caridad y la justicia son lo mismo la izquierda defiende defiende la justicia lo cual no quiere decir que la caridad deja de funcionar o no tenga que funcionar hay cierta ingenuidad en la izquierda en la izquierda hay una tendencia a que todo el mundo es bueno el trabajador el jornalero el proletario hay que defenderles a toda costa hay una cierta ingenuidad diríamos que a nivel filosófico aquí se anteponen dos grandes dos grandes doctrinas filosóficas la doctrina patrocinada patrocinada por el gran filósofo Hobbes el inglés Hobbes frente a Rousseau el francés para Hobbes homo homo homini lupus el hombre es un lobo para el hombre el hombre es un peligro es un peligro en todo hombre hay un depredador como lo demuestran las guerras y todas las barbaridades que suceden en la vida de la humanidad para lo cual hace falta una autoridad fuerte es decir si los humanos sabedores de que somos así nos defendemos lo que hacemos es nombrar a un gobernador y este gobierno poderoso fuerte dominante implacable recibió un nombre el nombre de Leviatán Leviatán es un monstruo marino nombrado no sé si en el antiguo testamento es un monstruo el poder sería algo así una fuerza implacable que sujeta a los hombres y consigue paralizar hasta cierto punto la agresividad la guerra en cambio frente a este planteamiento la humanidad el ser humano como un ser peligroso como un despedador en ciernes frente a esa figura aparece Rousseau autor de un libro de pedagogía famosísimo el Emilio Emilio y la teoría de Rousseau es la teoría del buen salvaje los seres humanos cuando nacemos somos todos angelicales somos todos buenas personas los niños son una son todos dulces agradables la sociedad la sociedad los estropea la sociedad los vuelve agresivos egoístas depredadores corruptos son las dos grandes tendencias son las dos grandes tendencias con quien nos quedamos en la historia de la humanidad hay las dos tendencias en realidad yo diría que hay que echar mano de los dos los dos tienen algo de razón los dos tienen algo de razón la izquierda a fuerza de insistir en los derechos de unos grupos se la izquierda e insiste en las clases más humildes en las clases digamos más explotadas en los parados que no tienen trabajo en los en los que tienen salarios ínfimos los que tienen contratos de trabajo temporales y que están esclavizados o sea la 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 izquierda precisamente insiste en en las personas y dentro de lo que es la persona humana insiste sobre todo en los grupos humanos que tienen un nivel más bajo en su calidad de vida a diferencia de los ángeles y los partidos de derecha la izquierda tiene además esto es otro aspecto la izquierda tiene además esto cuidado esto que ahora voy a decir brevemente tiene lugar es muy actuado ha habido alguien que ha dicho señores la izquierda desde hace poco la izquierda tiene sexo la izquierda se declara feminista el PSOE los socialistas el feminismo el feminismo el feminismo ha levantado la bandera y en estos momentos está barriendo todos los medios de toda la prensa radio televisión el feminismo o sea la izquierda se declara feminista o más curioso todavía la izquierda quiere feminizar a la política la quiere feminizar y ahí tenemos a la izquierda llamada Podemos que se ha feminizado la izquierda se ha revestido de etiquetas además de socialista es ecologista feminista y defensora de minorías como son los homosexuales transexuales etc entonces la izquierda tiene un talón de Aquiles están muy bien las películas las películas digo las políticas integradoras pero el discurso empleado cuidadito con el discurso empleado la izquierda enfatiza pone más el acento en las diferencias entre los distintos grupos insiste más en las diferencias que no en las semejanzas hay un ejemplo un ejemplo en Estados Unidos pero que es aplicable también aquí pero bueno tenemos el caso en Estados Unidos de la mujer del presidente Clinton Hillary Clinton que en las elecciones anteriores las últimas sustituyó una visión general para el país por menciones a colectivos concretos insistió insistió en los afroamericanos insistió en los latinos insistió en los LGTBI o sea homosexuales transexuales bisexuales etcétera y sobre todo insistió en las mujeres pero señores la política no es como la moda que tiene sus sectores cuando apelas a un grupo alienas al otro y ese fue el caso de Hillary Hillary se olvidó de los blancos insistió más en los afroamericanos que en los americanos llamados que llamamos blancos insistió más en las mujeres que en los hombres insistió más en los latinos que en los estrictamente digamos de habla inglesa de habla anglosajona le costó un precio tuvo un precio no ganó las elecciones cuidado con esto no se quiere decir que no hizo bien defendiendo ese grupo quiere decir que se centró en esto y se olvidó de que Norteamérica es un país polimorfo en donde digamos además de todos esos están los nativos nativos bueno los que vinieron hace años años ya llevan generaciones allí dentro y se consideran americanos de raíz se olvidó de ellos pues no le salió bien la cosa no le salió bien la cosa es decir es decir que la izquierda tiene tendencia a centrarse a pormenorizar en áreas sociales ciertamente necesidades de una atención faltaba más claro pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta a todo el conjunto ahí tal vez la izquierda se pierde se extravía pero indudablemente indudablemente la política sobrevuela sobre partidos políticos sobre derechas e izquierdas sobrevuela la política y la política está pidiendo está exigiendo como ya he dicho al principio una calidad de ciudadanía antes que de militancia ciudadanía antes que militancia aterrizando ya voy a contar una anécdota que yo la he contado en muchos casos y no puedo perderme en estos momentos la ocasión de volverla a reproducir esto yo lo tengo anotado en un artículo escrito por un sociólogo sociólogo español se llama Alberto Moncada que es sociólogo doctor en derecho profesor en una universidad no sé cuál de Madrid ha sido también profesor en la Universidad norteamericana de Stanford profesor de la Universidad de Lima profesor en Alcalá consultor de la UNESCO y Consejo de Europa es un personaje por cierto este señor según confiesa él mismo en sus memorias estuvo 16 años fue miembro del Opus Dei de esta secta o de este grupo digamos cristiano digamos un tanto ultra hasta que por fin lo rompió y es curioso que él dice que uno de los motivos por los cuales dejó el Opus fue cuando oyó a su jefe el santo este el padre José María Escriba gracias gracias una vez más San José María Escriba fundador del Opus Dei cuando escuchó a este señor al fundador del Opus Dei criticar y casi casi maldecir al Papa Juan XXIII le resultó tan insoportable que dijo ya no sigo más aquí bueno este señor este Alberto Moncada en la época en la que estaba entre Pinto y Valdemoro en la frontera entre la creencia y la no creencia entre pertenecer a un instituto religioso o bien secularizarse ese señor se encontraba en Estados Unidos y dice él que tal vez fue su última confesión entró en una iglesia de Nueva York y fue a confesar sus pecados y él dice confesé mis pecados de hombre y cuando acabé de confesar mis pecados el sacerdote me dijo ¿pagó usted los impuestos? y se quedé tan sorprendido que al final cuando me dio la absolución me puse de pie y esperé a que el sacerdote saliera del confesionario y entonces le pregunté le abordé y le pregunté padre usted me ha preguntado si pago si pago los impuestos y me llama la atención ¿por qué me ha hecho esta pregunta? y el sacerdote le dijo porque he visto que tiene usted acento latino y entre los latinos fervorosos católicos las obligaciones cívicas se las pasan por el forro mucha caridad pero poca justicia y menos justicia cívica porque ustedes o nosotros sacerdote del católico nosotros los católicos nos salvamos por la misericordia de Dios pero este país que es un país de protestantes los protestantes se salvan por los méritos adquiridos en esta vida cumpliendo con sus obligaciones cívicas laborales etc y pagando impuestos ¿qué les parece? entonces a raíz de este a raíz de esta anécdota el sociólogo este sociólogo Alberto Moncada hizo una referencia a la picaresca española y la picaresca española digamos conectada con la corrupción política hay una novela muy famosa novela de la literatura clásica española el autor es Mateo Alemán Guzmán de Alfarache Guzmán de Alfarache es la novela y en esta novela se contrapone el idealismo al pícaro ¿quién es el pícaro? el pícaro es el que vive engañando a la gente y que en vez de trabajar se gana la vida engañando haciendo trampas haciendo trampas en este país hablo de España y tal como acabo ahora de 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 relatar con la anécdota de la confesión de este sociólogo el país latinos por lo tanto cuando digo país latinos yo extiendo la mano sobre el Mediterráneo y hacia el oeste hacia el Atlántico los países sudamericanos el pícaro en la sociología española ha tenido fama siempre de simpático al pícaro se le ha aplaudido engañar al que manda engañar a la autoridad engañar al maestro eso ha causado siempre como admiración que inteligente que listo que pillo que bien lo ha hecho bueno la pícaris española nosotros católicos nos salvamos por el misericordio de Dios gracias al confesionario con Dios en mis pecados absolución al cielo pero protestantes pobres de ellos los protestantes si no trabajan si no cumplen con sus deberes ciudadanos si no pagan impuestos no irán al cielo yo me río pero da que pensar da que pensar señores vamos a acabar somos seres deseantes el deseo no tiene normas el deseo es lo que es somos seres deseantes únicos irrepetibles dentro de cada uno de nosotros habita un narciso sabéis lo que es el narciso el personaje mitológico que se miraba en las aguas limpias veía su rostro dibujado especularmente allá en las aguas limpias y veía un rostro agradable guapo de aquel hombre narciso de ahí viene el narcisismo el que se contempla a sí mismo y dice ¿quién como yo? ¿está para alguien más guapo más listo más inteligente más pícado incluso diríamos más pícado que yo en el fondo somos egoístas por naturaleza aquí no hablo de moralinas somos egoístas porque somos deseantes y lo que deseamos y lo que deseamos en principio cuando el deseo arranca allá abajo en la primera infancia en el apego apego infante niño con su mamá lo quiero todo aquí ahora y somos políticos ¿por qué? porque además de que somos deseantes narcisistas egoístas además de eso también te fábrica somos seres sociales lo he hablado hace un momento ¿no? somos seres sociales hay una predisposición innata al vínculo social lo cual con la ley del apego y el deseo se forma ahí un nudo una única entidad pensar en política pensar en política es centrarse en un colectivo de seres deseantes que piden vinculación y asociarse la política es la colectividad de los deseos porque la política no es otra cosa que la sociedad su esencia la sociedad como entidad como entidad en movimiento como no entidad pasiva sino como una entidad móvil que funciona somos una suma de individuos de sujetos de egos de egoísmos no hay escapatoria señores hacer política significa someterse a un grupo porque si queremos sobrevivir mira eso es lo que decía Hobbes cuando decía dentro de nosotros hay un depredador pero si no si no nos sometemos al grupo y en el grupo a una autoridad hay de nosotros y tenía razón no hay política individual puesto que todo deseo es social y porque el individuo todo individuo el sol es débil es frágil es vulnerable como el bebé el neonato necesita de la madre que lo proteja el deseo de comunidad es estrictamente individual y egoísta se trata de que cada uno viva con seguridad y lo mejor posible la política es un juego contradictorio de fuerzas y de deseos de sueños y de voluntades de potencias y de intereses la política es el laberinto de los egoísmos y para salir adelante con los deseos para que uno pueda de alguna manera realizar todo es imposible pero realizar aunque sea parcialmente sus deseos ha de tener un poder y ahí y ahí es donde entra el conflicto porque el poder mío que surge de mi deseo de que el deseo se cumpla como quiero que mi deseo se cumpla y me quiero imponer pues naturalmente alrededor mío los otros piensan igual todos tenemos el poder del deseo que se cumpla nuestro deseo el conflicto es ineludible no podemos escapar al conflicto es un choque de deseos de egoísmos de violencias la política desemboca en una tarea de imposible en cuanto ámbito de conflicto perpetuo hacer política educar y para los psicólogos clínicos hacer psicoterapia hacer eso dedicarse a eso es dedicarse a algo imposible el que se dedica a la política sabe que nunca podrá llegar a satisfacer a su clientela digamos así jamás podrá satisfacer a la gente que le ha votado no digamos de a los que no habían votado gobernar es elegir pero es siempre elegir contra alguien y en función del interés de algún otro gobernar es elegir decidir pero siempre que el gobernante elige o decide siempre lo hace contra alguien no hay otro poder que el poder político y no hay otra política que la del deseo pero al mismo tiempo la política es necesaria imprescindible para seguir vivos y mantenernos en el ser en la supervivencia e incluso en la superación la lucha a muerte que surgiría de que cada uno va a lo suyo esa lucha que sería una lucha a muerte queda reemplazada por el combate político el deseo el egoísmo porque el deseo empieza diciendo yo egoísmo yo ego ego yo yo el yo supremo el deseo el egoísmo en lo que tiene de esencial que es la supervivencia supone no desde luego la renuncia al deseo no podemos renunciar a desear renunciar a desear es es la muerte la vida la vida es deseo es empuje es conatus como decía aquel el filósofo Espinosa es conatus es impetuosidad el deseo es eso para sobrevivir renunciar a eso eso no es posible entonces que hay que hacer perdón puede parecer una simpleza pero ¿qué es lo que podemos hacer? sumisión interesada a la razón la razón entonces claro está necesariamente someterse a la razón es hablar de ética no digo tanto moralidad sino ética yo distingo moralidad de ética para mí la moralidad son las normas de un país de una etnia de un grupo determinado que tiene sus normas sus leyes y obedecer a esas normas y a esas leyes sería la moralidad cuando hablo de ética estoy hablando de derechos humanos mucho más allá del grupo de la nación de la religión de las creencias Baruch Espinosa el gran filósofo decía aquellos que están guiados por la razón no desean para sí mismos lo que tampoco desean para el resto de la humanidad frase maravillosa aquellos que están guiados por la razón no desean para sí mismos lo que tampoco desean para el resto de la humanidad si me opongo a ser violado a ser mutilado privado de alimentos o asesinado si me opongo a eso no puedo violarte no te puedo mutilar no te puedo matar de inanición no te puedo asesinar porque yo me opongo a que yo si yo no quiero ser violado tampoco quiero que te violen a ti la regla de plata no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti regla de oro trata a los demás como querrías que te trataran a ti regla de platino trata a los demás como les gustaría que les tratases la ética humanista no cuestiona el valor intrínseco de las personas que buscan la comodidad el placer y las realizaciones faltaba más la ética humanista no suprime el placer no suprime la búsqueda de la comodidad de la felicidad porque si la gente no buscara esas cosas no habría gente porque el deseo en el fondo en realidad lo que busca es la felicidad una felicidad absoluta total breve reseña bibliográfica y acabo he nombrado en un primer momento a Victoria Camps la catedrática de filosofía moral de la Universidad de Barcelona y he citado para ella por ella su libro El gobierno de las emociones de la editorial Ferner digo esta bibliografía porque en ella en ella la política en el sentido en que yo he intentado explayarme la encontraréis en los libros que ahora yo os voy a dictar André Contes Moutil he nombrado también uno de sus libros en donde habla de política es un libro que en Francia fue un libro aclamado y premiado El mito de Ícaro tratado de la desesperanza y de la felicidad sería el subtítulo El mito de Ícaro tratado de la desesperanza y de la felicidad Cuidado entre paréntesis esto digo yo política está claro tratado de la desesperanza y de la felicidad entre paréntesis política Otro autor ha sido Norberto Bobbio lo he dicho antes su libro Derecha e Izquierda el subtítulo Razones y significados de una discusión política editorial Taurus Otro autor este no lo he nombrado es un norteamericano George Lakoff la con k k la co cof dos efes finales George Lakoff catedrático de lingüística y ciencias cognitivas en la universidad de california Berkeley profesor visitante e investigador en Harvard Michigan y Stanford experto en análisis semántico y en lenguaje político cito dos de sus libros traducidos en castellano claro lo primero no pienses en un elefante no pienses en un elefante en su título lenguaje y debate político editorial computense no pienses en un elefante lenguaje y debate político y el otro puntos de reflexión subtítulo manual del progresista editorial península otro libro mejor dicho otro autor con su bibliografía autor de mucha envergadura Steven Pinker Steven 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 Pinker 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 R final catedrático del MIT el MIT es un instituto de tecnología famosísimo en Massachusetts instituto de tecnología catedrático allí es un hombre muy famoso por todas sus publicaciones y por sus investigaciones no quiero decir más para no alargarme más entre sus libros yo cito dos pero hay una serie de libros más este es un hombre muy premiado en muchos países y academias de ciencias yo cito entre sus libros cito la tabla rasa la tabla rasa subtítulo la negación moderna de la naturaleza humana la tabla rasa la negación moderna de la naturaleza humana PAIDOS o PAIDOS editorial y el otro libro que yo menciono ¿cómo funciona la mente? editorial destino ¿cómo funciona la mente? cualquier libro de este de este autor de este investigador de este sabio merece la pena adquirirlo y leerlo a fondo porque porque no tiene desperdicio nombro en alusión a la historia aquella de Alberto Moncara que se confesó la manera distinta de afrontar el más allá católicos y protestantes cito a uno de los grandes sociólogos en la historia y la humanidad es Max Weber Max Weber filósofo economista jurista historiador politólogo y sociólogo alemán considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública cito un libro que a mí me conmocionó a mí me hizo cambiar un poco el chip la ética protestante y el espíritu del capitalismo la ética protestante y el espíritu del capitalismo un último autor que él sólo merecería también más que una disertación como esta porque es un sociólogo también de prestigio internacional murió hace un par de años creo yo todavía lo he conocido en vida recuerdo los cursos de Santander a sus 90 años todavía dando conferencias sigmund bauman sigmund con zeta y una y y sig con g sigmund bauman bauman tal como suena con b de barcelona sociólogo polaco naturalizado en Inglaterra en realidad este hombre empezó como catedrático profesor en la universidad de Varsovia fue expulsado por su por su teoría antisemita y desembarcó en Inglaterra y prácticamente gran en gran parte de su más gran mitad de su vida como catedrático bueno fue como catedrático de la universidad de Leeds L-E-E-D-S en Inglaterra profesor Leeds sociólogo polaco este hombre pasará a la historia como teórico de la modernidad líquida la modernidad líquida es un concepto inventado por él ¿qué entiende? ¿qué quiere decir modernidad líquida? él dice que es una forma de organización social en la que nada permanece todo es fugaz incompleto indefinido es decir el líquido en oposición a lo que es sólido el líquido es móvil no adquiere una forma definitiva nunca pues la modernidad líquida sería eso la organización social en la que nada permanece todo es fugaz incompleto indefinido donde en efecto todo lo sólido se desmanece en el aire este hombre ese concepto de modernidad líquida en la se explaya con ella ¿no? e incluye ahí dentro toda la dimensión de la ética pública este hombre es es un forofo digamos así es un obsesivo por la ética política y la ética pública la incertidumbre y el miedo ambiental saturan la vida contemporánea porque la modernidad líquida como nada es estable todo es móvil no tengo a donde agarrarme a donde asirme la incertidumbre la perplejidad el miedo son características de la sociedad contemporánea el miedo según él es el motor de la historia como en el ámbito del estado como en el de la iglesia el miedo es el motor de la historia tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de la iglesia de la religión necesitamos el estado por el temor que nos tenemos unos a otros en este sentido se parece un poco para que siga las tendencias de Hobbes la política para él digamos es un personaje que religioniza a la política la política como religión bien menciono de él primero el libro Vida líquida el Theon Pai 2 Vida líquida otro de sus libros Amor líquido Fondo de Cultura Económica y el tercer libro que es el que yo más recomendaría porque es el que si queréis conocer quién es y cómo piensa cuál es el núcleo del pensamiento y su desarrollo de Timon Bauman pues hay que leer un libro que se titula El tiempo apremia porque es un libro que responde a una entrevista por eso el libro se titula El tiempo apremia y como subtítulo Conversaciones con cuidado este nombre es un tanto enrevesado el nombre Zitlali Zit Zit de Zita Zita Zit Zitlali Rodilosa Madrazo una periodista más que periodista es una para mí para mí leer las preguntas que esa chica que esta mujer le hace a Bauman leer las preguntas es ya merece la pena merece la pena cada pregunta es una síntesis de un pensamiento es como si dijéramos esta mujer esta intelectual mexicana le hace una pregunta que es un sistema de pensamiento y es como si le dijera ¿qué respondes a esta manera de pensar? el libro el editorial es Fondo de Cultura Económica Termino esta disertación con unos versos versos que yo me gustaría que si yo volviera a ser maestro si yo volviera volver a empezar y empezar como maestro estos versos los aprenderían todos mis alumnos de carretilla y además les enseñaría a recitarlo con el carácter de cada cual yo hago nada más aquí es los dos primeros los dos primeras digamos fragmentos y punto son unos versos conocidísimos de la literatura canción del pirata de José de Espronceda ¿recordáis? con diez cañones por banda viento en popa a toda vela no corta el mar sino vuela un velero bergantín así empieza de forma brillante pero yo me quedo con estos versos que él repite que él repite en varios fragmentos de sus versos que es mi barco mi tesoro que es mi Dios la libertad mi ley la fuerza y el viento mi única patria la mar esto cargado de simbología que cada uno se lo aplique a su propio pensamiento a su propio cerebro yo sé yo esto se lo haría aprender a mis alumnos y además a saberlo interpretar mi barco ¿quién es tu barco? ¿quién eres tú? mi Dios ¿quién es tu Dios? ¿a quién adoras? la fuerza el viento ¿dónde está tu fuerza? ¿dónde está tu empuje? mi única patria la mar el mundo entero el universo los derechos humanos gracias